Tengo 25 años, los últimos años a nivel de resultados han sido muy buenos. También he encontrado ese punto en el que estás en un gran nivel de exigencia, pero también estoy disfrutando mucho tanto del día a día como el momento que llega a la gran competición. Entonces, bueno, el disfrutar, el querer mejorar yo mismo es lo que me mueve. Ya es que el ciclobópera alímpico es un ciclo. Es un ciclo puntual, pero es un ciclo puntual, pero es un ciclo puntual. Es un ciclo, pero no solo de los últimos años. Lo que nos permiten que se necesitan un ciclo de la vida en el año 2000. Y luego en París, en la parte de la zona de la zona de la zona de la zona. El día de la pandemia era el día de la pandemia, pero el día de la pandemia era el día de la pandemia. Y la ventana era una manera de estaris en la vida perfecta, y la ventana era una manera de estaris en la vida de la pandemia. Se le pasó a la pandemia, En la finalidad, si no se estáipando, es decir, si no se ha ido la forma. O no se ha ido a la licencia, ni no se ha ido a la licencia, pero si tiene que darse cuenta de la licencia, como si se ha ido a la licencia, hay que ir a la licencia en la licencia en pestaña. De manera того, si existe algo así, En el momento en que no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. Es difícil mejorar una marca cuando ya cada vez empiezas a mejorar más, empiezas a ser una marca muy buena. Ya resulta difícil hasta incluso volver a repetirla, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, hay que entrenar mucho, pero bueno, hay que tratar de cada día ser una versión mejor de sí mismo y seguro que con eso llegan los resultados. En los entrenamientos, pues sí es verdad que no es como en la competición, es algo diferente. Al final, normalmente en los entrenamientos solemos trabajar muchísimo más cansados, ¿no? Entonces, hay veces que las sensaciones son buenas y otras veces son malas. Yo en mi caso tengo la suerte de tener mucha confianza en el míster, entonces todo lo que él me dice, pues intento hacerlo y si algo sale mal, pues escucharle y tratar de mejorarlo, ¿no? Y luego ya cuando llega la competición suelen ser sensaciones, ¿no? Un poco como según te encuentras en ese momento y a veces sale bien, a veces sale mal. Pero bueno, siempre tratar de mejorar y si sale bien, bien y si no, pues aprender y intentar de cambiar. Las estrellas del deporte para mí son gente como Shane Bolt, Michael Phelps, ¿no? Que son referentes para todo el mundo. Personas que cuando nos preguntan sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Las primeras imágenes, las primeras personas que nos vienen a la cabeza y yo creo que ellos son las estrellas, ¿no? Nosotros intentamos a nuestro nivel también ser referentes. El poder enseñar a la gente que teniendo una discapacidad también se pueden lograr grandes cosas. Y bueno, es un poco el camino ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Es verdad que el poder hacer la mínima en diciembre, el primer campeonato de la temporada, te da tranquilidad para preparar todo el año, toda la temporada sin esos nervios, sin esa incertidumbre de si iremos o no. Entonces, bueno, el haber logrado ya el billete a París, pues nos ha dado mucha tranquilidad para poder trabajar durante la temporada. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Son unos Juegos Paralímpicos, solamente el poder ir es la bomba y pelear por las medallas es muy difícil, pero ojalá podamos estar en esa pelea. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?